Música Comenzamos con muy buenas noticias, con alegría recibió el presidente de Corturado Oscar Ignacio Martán el triunfo de su equipo en la categoría Sub-17 al quedarse con el campeonato nacional La primera dedicatoria de este triunfo por parte de Oscar Ignacio Martán es un acto de fe a Dios y a todos quienes creyeron desde el principio que si era posible La primera es a Dios, a María Auxiliadora que es la patrona de nosotros los tulueños y fundamentalmente a mi mamá, mi mamá es un ser muy especial que hoy no está se lo digo de todo corazón, pero especialmente, aunque esto es de toda la familia cortulueña cuando yo hablo de toda la familia cortulueña es los hinchas de Cortulua, los socios de Cortulua los directivos de Cortulua, la parte administrativa, la parte deportiva, los cuerpos técnicos pero fundamentalmente a Oscar Arturo, él es el presidente ejecutivo él se tomó con corazón el liderazgo de esta institución uno lidera muchas cosas, pero le agradezco el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes la verdad que de corazón lo hacen sentir a uno grande, lo hacen sentir orgulloso el esfuerzo de que se realice un gran trabajo, este es una meta, un objetivo más, ya lo hicimos con la Sub-20 en el 2015, hoy logramos algo que no nos lo soñamos, que nos lo empezamos a imaginar este año y esos sueños cuando queremos soñar de verdad los podemos hacer realidad Los sueños no paran y ahora vienen otros objetivos para cosechar más triunfos Ahora viene otro objetivo que es la Sub-15, con la ayuda de Dios, con el trabajo que están haciendo todos los cuerpos técnicos, nuestro director de cantera Víctor Cardona, Adrianita la verdad no quisiera dejar de nombrar alguno, Danielito, todos ustedes los medios este logro es de la familia cortulueña, no es de Oscar Ignacio Martán es de todos los que amamos y sentimos a Cortulua en el alma, en el corazón por eso se dice, una vez Cortulua, siempre Cortulua, el equipo corazón, el equipo de todos de todos los tulueños, y yo siempre tengo un lema que dice, vamos, que vamos mi Cortulua del alma, de mi corazón, entonces eso somos nosotros, somos pasión, aquí ustedes ven que los cuerpos técnicos de los diferentes categorías de nosotros siempre tratan de acompañarnos cuando estamos en Tuluá casi todos están, de modo que esto es de la familia cortulueña honra a Dios, gloria a Dios y bendiciones para todos Este título fue dedicado por parte de Oscar Ignacio Martán al recuerdo perenne de su progenitora Pero yo lo celebro con alegría, yo creo que ese era el regalo de cumpleaños, ella cumplió años el 23, para mí seguirá cumpliendo sus años, yo creo que para mí lo más importante es la vida y todas las cosas que uno ha hecho en la vida y lo que dejemos en la vida y para ellos ella era el fruto del esfuerzo, el trabajo, la dedicación, pero como le digo este es de mis hijos, de mis nietos, de Oscar Arturo, de Valentina, de María José, de Simona, Mariana, ya está Martín, que también es, yo creo que también se lo dedicó plenamente a él, a esa alegría que Oscar y Cata nos dieron de Juan Martín Vuelve y le digo, esto es una familia y lo importante es que sigamos siendo familia más compenetrada, más unida y los logros van a venir porque somos muy dedicados a esto El camino sigue adelante y desde ya el equipo en pleno se prepara para nuevos retos Ellos ahí estaban hablando ahorita y le digo, ¿objetivo? ¿Cuál objetivo? Ustedes no han logrado nada, ahorita tienen que lograr ese campeonato de la Sub-20 del próximo año y así tiene que ser la Sub-15, siempre tenemos que ponernos metas, ya ellos lograron, orgullosamente lograron su meta y su meta fue ser campeones de la Sub-17, la próxima meta ya la tienen marcada campeones de la Sub-20 el próximo año, el 2019, felicitar al profe Víctor, a todo su grupo de trabajo, a Víctor Cuartas, a Carlos Hernández, vuelvo y le digo, es muy difícil cuando uno deja de nombrar a alguien, es por la memoria que ya no funciona, pero este es de todo, de toda la familia cortulueña, de modo que orgulloso de ser cortulueño, a muerte con Cortulúa, Cortulúa nos hace vivir, hubiéramos podido hacer una moñona, Cortulúa en la A, la Sub-20 se me relajó, pero esa Sub-20 también tenía que estar peleando el título, tener Sub-17 y Sub-15 peleando las nacionales y ya uno siendo campeón, yo creo que, ¿qué más le puede pedir uno a Dios sino trabajar mucho más y ser agradecido de él? El equipo del Corazón del Valle se consolida cada día más como la mejor cantera de jugadores de Colombia. Me gusta ser humilde, pero la humildad no te puede llevar a sentir el orgullo que Cortulúa siente, como presidente siento, de que ya lo estamos demostrando, peleando la Sub-15, estamos campeones de la Sub-17, la Sub-20 se nos fue, uno entiende que Unión Magdalena son históricos, que Cúcuta, nosotros somos una plaza pequeña, que hacemos esfuerzo, pero estuvimos ahí en la pelea, yo creo que está demostrado, Miguel Borja, Cristian Borja, Luchito Caicedo, ahorita en la selección Colombia mayores con Arturo Reyes estuvieron dos de nosotros, Miguel Borja, Cristian Borja, en la Sub-20 Fabio Delgado, Jan Colorado, en la Sub-17 Jefferson Paz, Mayomita y esperemos que nombren rápido el director técnico de la Sub-15 y seguramente, como me lo decía el profe Cárdenas, con mucho cariño y mucho respeto, en las elecciones ya no se van a ver 5 de Nacional, 5 del Envigado, 5 del Cali, sino que van a ver 5 de Cortuloa en la Sub-17, en la Sub-15 y ojalá en la Sub-20. Un triunfo que llena de orgullo tolueño a todos en el corazón del Valle. ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo, eh!